¡Gracias! Que el momento se asma, que hayas en plan de la laboral Que el momento se asma, que hayas en plan de la laboral Se la conviene, se la distrae Mira que el título no se asma, que hayas en plan de la laboral Se la distrae en plan de la laboral Se la distraerá a la laboral Se la va a la laboral Se la conviene, se la robaron Mira que el título no se asma la laboral Se la conviene, se la robaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!